Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va en este encuentro de Puentes de Sentido? Quería traer estas preguntas existenciales que estamos trabajando nosotros en estos encuentros del doctor Alfred Lengle de Viena, gran creador de este análisis existencial que le llama Moderno, que nos habla de estas preguntas para descubrir una vida plena. Soy, pero ¿puedo ser? Cuando yo puedo ser en este espacio y verdaderamente puedo ser aquí con ustedes, entonces genero la confianza, el poder estar, ser y estar con ustedes. La otra pregunta existencial es, vivo, pero me gusta vivir, y entonces aquí, en este gusto de vivir con ustedes y de estar con ustedes respondiendo a esta pregunta existencial de la motivación para una vida plena, realmente puedo decir que gustes estar con ustedes comunicándonos, encontrándonos. Y esto genera que podamos integrar otra tercera pregunta existencial. ¿Puedo ser yo mismo? ¿Me permiten ser yo mismo en esta relación yo-tú del encuentro, de la otredad, donde verdaderamente se planifica la existencia humana? El doctor Alfred Lengle de Viena nos enseña que además de poder ser uno mismo y estar con otros y que nos permitan ser, esto genera el vínculo de encuentro y de otredad, y como consecuencia vamos a responder a la respuesta del sentido. Todo esto se da en un mismo acto del ser ahí, del ser presencia junto a, diría Viktor Frankl. Tengamos en cuenta estas cuatro motivaciones y estas cuatro preguntas existenciales que Alfred Lengle de Viena nos enseña. Y cuando estamos en una situación concreta, preguntarme, ¿Puedo ser en este espacio y en esta relación? ¿Puedo gustar este espacio y esta relación? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Me permito ser yo mismo? Entonces tiene sentido. Encontraremos la confianza, el sostén, la relación yo-tú, de plenitud de sentido, porque cuando me encuentro con el otro lo valoro, lo considero y lo respeto. Lo único e irrepetible, singular, peculiar en su cultura, su raza, género y lo que él configura, su personalidad. Entonces verdaderamente es una existencia plena cuando nos encontramos y nos descubrimos y nos consideramos respondiendo a estas cuatro preguntas existenciales del doctor Alfred Lengle de Viena. Soy, pero ¿Puedo ser? Sí, yo soy y puedo ser con ustedes acá vivo. ¿Pero me gusta vivir este encuentro con ustedes? Sí, porque ustedes y yo nos estamos encontrando. ¿Puedo ser yo mismo y ustedes pueden ser ustedes mismos en este encuentro de relación yo-tú? Sí, y esto tiene sentido. Esto nos ayuda para poder evaluar nosotros mismos en la autoexperiencia de relación con la vida y con los otros. ¿Cómo está mi plenitud de sentido, mi vida plena? ¿Puedo ser? ¿Puedo gustar? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Me permiten ser yo mismo? Y esto tiene sentido. Hasta la próxima, amigos, en este encuentro de Puentes de Sentido para descubrir en este aquí y ahora una vida plena.